El objetivo fundamental que hemos definido es construir una alternativa política que le dispute la hegemonía a la derecha en Madrid. Eso es fundamental. Es el eslabón que hay de romper, que es vencer al neoliberalismo en Madrid, que es el más duro y reaccionario, porque eso permitirá iniciar procesos de transformación social, política y económica en el resto del país. Entonces el objetivo es vencerles donde son más fuertes que en Madrid. El cambio fundamental en esta etapa es profundizar lo que ya veníamos teorizando e impulsando de la etapa anterior, que es hacer organización y hacer una organización para impulsar la movilización más unitaria y vertebrada posible, porque para nuestros objetivos lo fundamental es definir un periodo de movilizaciones mantenido en el tiempo que vaya erosionando a la derecha por un lado y construyendo un proyecto político de izquierda transformadora de mayoría social, ganadora. En mi opinión, había un salto cualitativo a la etapa anterior de movilizaciones, que por un lado es que cada sector en crisis ha entendido, hemos entendido que movilizaciones sectoriales aisladas no logran el objetivo. Entonces hay que unirse. En serio, en la Guarda General claramente, como la Guarda General cristalizaba en ella toda una cantidad de conflictos y conflictos y conflictos que se sumaban en un punto que era la Guarda General. Yo creo que eso es muy importante, superar una etapa de conflictos sectoriales a una coordinación de conflictos, es decir, una convergencia también de programas y alternativas. Y luego, por el otro lado, la última Guarda General, en concreto en Madrid, todo lo que es la marea blanca y la continuidad, digamos, del conflicto en educación pública, lo que marca es lo que nosotros venimos defendiendo, ¿no? La necesidad de construir un bloque social alternativo que lidere un proyecto para la mayoría social trabajadora, superadora del neoliberalismo en nuestro país, ¿no? En torno a un programa mínimo de derecho al empleo sin precariedad, de Estado social avanzado y de democracia participativa.